En este tutorial vamos a analizar el ejercicio de elevación de pelvis y para ello vamos a investigar de una forma un tanto subjetiva qué es lo que ocurre en función de cómo realicemos el ejercicio. Vamos a comenzar inicialmente modificando la posición de las piernas. Vamos a empezar aproximando los talones al glúteo y en esa posición vamos a realizar la elevación de la pelvis fijándonos en dónde se siente la intensidad tanto a nivel lumbar, glúteo como de la musculatura de las piernas. Así también vamos a mirar hasta dónde somos capaces de elevar nuestra pelvis y ver qué curvatura es la que generamos con la zona lumbar. A continuación vamos a alejar un poco los apoyos de los pies de los glúteos y vamos a repetir el ejercicio para valorar las diferencias. Ahora vamos a hacer la elevación de la pelvis intentando buscar el máximo rango de subida intentando forzar un aumento de nuestra lordosis lumbar para valorar hasta dónde somos capaces de llevar. Eso lo vamos a hacer en diferentes posiciones modificando la posición del apoyo de los pies para cambiar la posición de flexión cosofemoral que tenemos en la posición inicial. A continuación vamos a utilizar la posición de las caderas en el plano frontal para realizar el ejercicio de forma que vamos a separar un poco los apoyos de ambos pies para que se produzca un movimiento de abducción con B de separación de las articulaciones cosofemorales. Una vez hecho eso vamos a hacer el movimiento elevación de pelvis valorando los cambios que notamos a nivel subjetivo en la intensidad pero sobre todo viendo hasta dónde somos capaces ahora de subir nuestra pelvis. Después lo que vamos a hacer es separar aún más los apoyos para aumentar el ángulo de la actuación de caderas que hemos colocado para realizar el ejercicio y volvemos a repetir el mismo valorando las mismas variables. Vemos la ejecución del ejercicio en un plano frontal y vamos a realizar la actuación de las caderas para ejecutar el movimiento de elevación de pelvis. Un reciente estudio ha encontrado que se produce un aumento de la activación del glúteo mayor cuando lo ejecutamos de esta forma así también ha encontrado que se limita el movimiento de anteversión de la pelvis con lo cual será algo más difícil adoptar posturas hiperlordóticas. No obstante el ejercicio de elevación de pelvis aunque intentemos subir mucho ésta hacia arriba nunca va a generar ángulos de lordosis lumbar muy importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!